La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 2. Una imagen divina y una naturaleza recta. Todo fue creado por la palabra de Dios, mas él quiso destacar que el hombre era lo más importante de su creación. Para crear la luz, la expansión, las grandes lumbreras, la vegetación y los animales, dice la Biblia. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 9. Él dio mandamiento y todo vino a la existencia. Por ejemplo, cuando creó el sol y la luna, habló al firmamento y ordenó, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así. Cuando decidió crear los animales acuáticos, Dios ordenó al mar y dijo, produzcan las aguas seres vivientes. De la misma manera, cuando creó los animales terrestres, Dios dio el mandamiento. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Cuando creó la vegetación, ordenó a la tierra. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mas cuando Dios creó al hombre, no habló al firmamento ni al mar, ni a la tierra seca, sino que se habló a sí mismo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice más adelante, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el resto de la creación hay latente un decreto de Dios, pero en el hombre está el aliento de su boca. Esto hace al hombre diferente de todo lo creado. La Biblia dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿De qué manera quiso Dios dar a entender que el hombre era la corona de su creación? Descendió para crearlo. Lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Lo formó con sus propias manos y le dio el aliento de su boca. Le entregó el gobierno y la autoridad de toda la creación. Esa notable diferencia que Dios estableció entre el hombre y el resto de la creación era para hacer saber que lo había elegido como su representante, como la cabeza de su reino en la tierra. En efecto, Dios creó al hombre con una naturaleza perfecta como la de él. ¿En qué aspecto se asemejaba el hombre a Dios? La Biblia enseña que la naturaleza de Dios es espiritual, por lo que la naturaleza que Dios dio al hombre al principio era espiritual. No negamos que el hombre se asemejara a su creador en otros aspectos, pero lo que la Escritura quiere enfatizar cuando dice que el hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, se relaciona con el aspecto moral, lo que muchos llaman la justicia original. Antes de caer en la tentación del pecado, Adán fue hecho perfecto. Esto quiere decir que su naturaleza original era recta como la de Dios. En el padre de la primera creación no había tendencia al mal. Él no conocía el pecado, por consiguiente su naturaleza era santa, llena de justicia, inclinada a lo bueno, a lo noble y a lo que agradaba a Dios. Como representante de Dios, el hombre tenía que llevar la naturaleza divina, su esencia y su carácter. Ese fue el propósito por el cual el Creador compartió con el hombre su imagen y su semejanza. Adán estaba físicamente desnudo, pero estaba vestido con la gloria de su Creador. Su vida y su naturaleza reflejaban la hermosura de la santidad divina. La relación entre Dios y el hombre era perfectamente armoniosa. El cielo y la tierra eran una misma cosa porque Dios y el hombre eran uno solo. Reinaba la felicidad plena y perfecta. La tierra era el paraíso de Dios y el hogar del hombre. Todo estaba preparado para que Dios cumpliera su propósito con Adán y con la creación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!